Hola a todos y a todas los que se están metiendo En breve vamos a tener pronto pronto a una gran invitada en este live Ah, ahí está Pero se están uniendo Vamos a ver Ahí está entrando nuestra invitada Vamos a ver Vamos a ver ¿Bárbara? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, sí, yo sí, ¿y tú? Sí, más o menos, ahí se está conectando Ahí te veo mejor Estamos probando la conexión A ver Vale, perfecto Ahí te escucho mejor ¿Tú me escuchás bien o me escuchás cortada? No, yo bien Ya aquí, bueno Ahí se está uniendo la gente Mientras tanto cuenta, Barbarita, con todo lo que he tenido que aguantar ¿Qué hora es allá? Son las 11 Tampoco están tarde Pero son las 11 Pero son las 11 Sí Todavía con un poco de luz Pero no tía tanto Ya Es que aquí uno se acostumbra Al horario Y a las 11 Como no se puede salir a la calle Ni eso Pues uno acostumbra Estar en la casita Ya a 9 10 de la noche Entonces Por eso te lo digo ¿Y ellas están con algún toque de quead En la noche? Estamos con Con franza horaria Dependiendo de la edad Por ejemplo Mi edad O hasta los 65 años Salimos en la mañana De De 6 de la mañana A 10 Se puede O De 8 de la noche Hasta 11 Hasta las 11 de la noche ¿Y la respetan o no? Ahora un poco menos Porque como entramos En la desescalada En la fase 1 Pues Toma un poco Con toda la gente Que sale a trabajar Que Que ya puede abrir sus locales Y Y por ahí Hay Más abundancia de gente Pero la verdad Es que la gente Que no tiene nada que hacer Y tiene teletrabajo Y esas cosas Pues sale En las franjas horarias Sí Es que Veíamos Veíamos Y como una semana Una que mostraban Ahí en la tele Como una Creo que en Barcelona Y todo Como plaza repleta Y uno no entendía nada Porque Habíamos visto Que en España Estaban embarradas Antes Y apenas Un poquito Como que todo el mundo salió Sí Es que la gente Se volvió un poco loca Cuando Dieron La aprobación Para que salieran A hacer deporte individual Pues Con las medidas Preventivas y todo Pero la gente Se volvió un poco loca Al otro día O sea Salieron a su bola Y por ahí No respetaron La distancia de seguridad Y contacto social Y bueno Después entró un poco En razón Y ya se vio un poco más De conciencia En la gente Los días después Oye ¿Cómo lo has vivido un poco? Bueno Tú estás más como Adelantado Que nosotros en Chile Nosotros estamos empezando A vivir lo que Tú viviste hace un mes atrás O hace semana atrás En España ¿Con quién vives tú? Por ejemplo ¿Cómo has podido llevar Esta cuarentena? ¿Cómo va tu día a día? Bien Bien La verdad es que yo Ahora mismo estoy en Cuelva Vivo con mi pareja Y la verdad es que En España Por decirlo así La gente Como te mencionaba Es bien Consciente Sobre todo cuando Estaba en estado de alarma Al cien por ciento De que no podíamos salir A la calle De que todos los locales Estaban cerrados De que la Los locales abiertos Eran de primera necesidad Pues se contaban Con la mano De la mano Lo que estaba abierto Que eran benzinera Pues Abastecimiento de farmacia Y supermercados Y para de contar Todos los demás cerrados Y en ese sentido España Actuó tarde Pero gracias a Dios La sociedad Y los ciudadanos Pues ayudaron mucho A que el virus No siguiera Propagándose Por ahí Nos demoramos Yo estuve dos meses En casa En confinamiento En cuarentena Y recién ahora Se ve un poquito La luz Y podemos salir Pero pues Fue bastante duro La verdad Sí Yo te digo Para ti fue difícil A veces puede generar Como un poco de ansiedad Un poco Cuesta entender Esta como Esta realidad Pero tú la pudiste La pudiste vivir bien Aparte está acompañada Sí Imagino que te comunicas Con tus familiares También Sí La verdad es que Bueno Coincidió también Con que mi madre Empezó el teletrabajo Coincidió en que Nuestro preparador físico Nos mandaba Muchos trabajos A nivel Físico Y a nivel Grupal Nos metió En una dinámica Bastante buena Para mantenernos Conectadas Y entretenidas También a la vez Y bueno De cierta forma También se empieza A valorar El tiempo Que uno tiene En el confinamiento Empieza a hacer cosas Que quizás En el día a día No hace Pero La verdad Es que ha sido Algo Algo positivo A nivel personal Porque Otra experiencia Que Algo histórico Que no se vive Y que No se los deseamos A nadie Y esperemos Que pase pronto Así Hay que tener paciencia Y tomar todo Resguardo Y no relajarse mucho Porque Como que se vuelve Para atrás Bueno Ya van Tando más gente Y ya Contando un poco Cómo va la cuarentena Y todo Nada Quería hacer un repaso Muy breve De tu paso en Chile ¿Cierto? Que tú jugaste en Colo-Colo Para que cosa me corriges Santiago Poni Palestina Y la U ¿Cierto? Gracias En 2007 Partiste tu aventura A España ¿Cierto? Sí Con Sporting Huelva Sí Ya Y ahí Bueno Recordar un poco A lo mejor la gente Que no sabe Y tú A partir de tu sueño En España ¿Cierto? Que sueño de todo Futbolista Salir del país Y todo Y pasó lo de Tu rotura Únicamente cruzado En el entrenamiento ¿Cierto? Antes de poder Iniciar el partido Cuenta un poco La gente quizás Que no sabe Muchos historias ¿Cómo fue? ¿Cómo se portó El club? Sí Bueno Como tú dices El 2017 Yo fiché por el Sporting De Huelva De la primera división De España Y llegué el día lunes Y pues el día viernes Me corté el cruzado Como tú dices Una experiencia De un sueño Una ilusión Que uno viene a buscar Aquí a España Salir de tu país Dejar a tu familia En busca de lo que Has trabajado siempre Y en tres días Pues se te viene El mundo abajo ¿No? En tres días Tú no alcanzas Ni a conocer a gente Como para poder confiar Para ver En quién te puede apoyar Y lamentablemente Sufrí esta lesión Que yo creo que Una de las peores Para los futbolistas Y nada El club se portó bien Independiente De que tuve que Realizar un tratamiento Por la seguridad social Pero nada En ese momento Tenía a la fisioterapeuta Del club Que fue la que La que más me aportó Y me ayudó En la recuperación Que por ahí también Uno entiende La cercanía Que tienes con los kines Y con los fisios Porque Ven todo Tus montañas rusas De emociones De sentimientos De que un día estás bien Al otro día estás mal Y por ahí Te apoyé muchísimo Así que Logré superarlo En seis meses Y alcancé A volver En esa misma temporada Faltando cinco jornadas Y de ahí Claro Pasó eso Y después Pronto Después tú Fichaste en Zaragoza Pero ¿Cuánto tiempo Acá estás a jugar Desde que volviste De tu sesión En el Sporting Solo sus cinco partidos Después fichaste ¿Cómo fue más o menos Lo cronológico? Sí En esa temporada Alcancé a jugar Cinco partidos Y desde sus cinco partidos Jugué cuatro Por lo menos de suplente Entraba en el segundo tiempo Y eso Porque venía volviendo Obviamente Y después me renovaron Una temporada Y ahí alcancé a jugar Medio año Otra vez Desde agosto a diciembre Del 2019 Porque el Sporting Del 2019 Y ahí Fue mi decisión Más que nada Porque Necesitaba salir De la zona Donde me había pasado La situación Necesitaba Nuevo aire Necesitaba Buscar otra vez Mi juego Reencantarme un poco En el fútbol Y sentirme otra vez Futbolista No estaba teniendo Mucha continuidad Así que también Quería ser Considerada para la selección Y pues por ahí Pasó también Mi decisión De ir al Zaragoza Si bien es cierto Bajé una categoría Pero Pero creo que me sirvió mucho ¿Y de ahí Cuando tú pasaste al Zaragoza ¿Fue al mismo tiempo En que llegaron Tus compañeras Suela en Galácio Rocío Soto? ¿Fue en esa misma Fue en la misma temporada Lo que pasa es que Ya ficharon Desde el inicio De esa temporada Y yo fiché en invierno Entonces ya llevaban Cinco o seis meses A partir de agosto Yo llegué en enero ¿Y cómo fue tu experiencia En el Zaragoza? También en lo que Pudiste ver del club En la identidad Por ejemplo Verso el Sporting De Huelva ¿Verso qué? ¿Perdona? Verso este equipo anterior En Huelva Bueno, tú me dices Que para también Un poco entender La realidad Del fútbol femenino En España Que también es bien Distinto al de acá Bajaste una categoría Como división Pero, por ejemplo ¿Qué cosas diferentes Viste en la primera edición Y en la Perdón, y en Zaragoza Está en el fondo En la segunda En la B, digamos Bueno, la verdad Es que ahora Actualmente Yo creo que Las diferencias De primera O por lo menos De Reti y Betrola Con primera Ahora Son mínimas En ese momento No existía El formato De competencia Que hay este año Pero la verdad Es que las diferencias A ver Las pude sentir Porque volví a jugar Porque volví a tener minutos Porque volví a A disputar 90 minutos Porque volví a convertir goles Y obviamente Para mí eso era Lo que yo andaba buscando Reencontrarme con mi juego Ir al choque Sin miedo Y esas cosas Las encontré en Zaragoza Si bien es cierto Yo había apostado Por un proyecto Que era subir A primera división Y no lo pudimos conseguir Y el hecho De que en el equipo Tenía dos compañeras También de selección Que conocía Que me había topado En los clubes Pues con Chío Crecí en la sub-17 Con Suelen En Santiago Morning Entonces por ahí También nos entendíamos mucho Si bien Chío También pasó por una situación Complicada A nivel de lesión Cuando yo estuve Pero Fue reconfortante Porque salimos campeonas Del grupo 3 Si no recuerdo Que estábamos Y Y solo podía Acceder a play-offs El primero Y la verdad Es que salir campeona Con el Zaragoza Mantener la categoría Ya asegurada Por haber salido campeona Y después Pues lamentablemente No pudimos ascender Quedamos eliminar En semifinales Del play-off Con Tacón Pero nada Mi experiencia La verdad Es que la valoro Súper positivamente En el Zaragoza Y después de eso De que pasó Ese campeonato Y que no pudieron ascender Ahí tú ya pasaste Al equipo Que está actualmente ¿Cierto? De nada Así es Sí Yo terminé El contrato En Zaragoza En mayo Que fue cuando Terminamos los play-offs Me vine a Chile Y la temporada Y la actual 19-20 Pues fichó Por el Granada Que es donde estoy ahora Sí Me llamó la atención Una cosa Claro Tus compañeras Que estaban ahí Que estuvieron Ellas volvieron a Chile Bueno También con todo Lo que estaba pasando Y todo ¿Tú recibiste Alguna oferta De algún equipo chileno Antes de fichar Por el Granada Y si es así ¿Por qué optaste Por seguir en España Y no retornar a Chile Que estaban Mándose también Equipos potentes? Sí A ver Yo he leído Muchas cosas De lo que dicen Mis compañeras De las que tienen Experiencia en extranjero Una de las cosas Que dijo Suelen por ahí Fue que Que la gente Piensa que nosotros Venimos a ganar millones Y por ahí Y ahorrar para toda la vida Y eso Como dijo ella Es mentira O sea Nosotros vivimos Con lo mínimo Pero con lo suficiente Que tenemos Para vivir Si bien es cierto Yo creo que las decisiones De ellas Pasaron por un tema Familiar Que lo he leído O lo han dicho Por lo menos Que echaban mucho de menos A su familia Yo sí recibí ofertas De equipos chilenos Para continuar Mi carrera en Chile Pero la verdad Es que mi objetivo Siempre ha estado Fuera de Chile Mi intención Es estar En España O jugando al fútbol A nivel de extranjero El mayor tiempo Que yo pueda De vivir De experiencia Que mi cuerpo Me lo permita Que la edad Me acompañe Y que el retiro Se vea Bien lejano Por lo menos Mi intención No es volver a Chile Y si vuelvo Pues Como dicen los hombres No para dar pena Sino para aportar Y también la mujer Tampoco decirlo también Bueno Ahondando un poco eso Sobre todo Para la gente Que a lo mejor No conoce mucho La realidad ya Y se dice Las cosas De ganar millones Porque Claro Es curioso Aquí en Chile Son dos clubes No más Que dan contrato Y dan un sueldo Como casi simbólico Podríamos decir Porque en general Las jugadoras Que juegan acá Que ganan un sueldo No es como que puedan vivir de él Digamos Así Sobre todo Por el costo de vida Me imagino que en España La situación quizá Es mejor que en Chile Pero también Como tú dices No es como Para ser ese millonario Como pasa En el fútbol de hombres Que le alcanza para vivir Y hasta tener una capacidad De ahorro ¿Qué cosas te da el club Digamos Y con qué te permite vivir eso Y también Qué otras regalías te da No sé si te aporta En donde vives En el seguro médico ¿Qué cosas tienen ustedes En el club Que te brindan? Sí Bueno Yo creo que Lo básico Y las herramientas necesarias Para tu poder Efercer Esta profesión ¿No? Por lo menos En los clubes que yo estoy Solicito un departamento Donde yo no tenga Que incurrir a gastos Y si incurro a gastos Pues lo mínimo que pago O lo único que pago Es internet Que ya va a depender Si lo pago sola Si lo pago con mi compañera De departamento Y ya todo lo demás Pues es parte del club ¿No? Al final te entra Todo para ti Yo actualmente Solo pago internet Y comida Y el club Obviamente Se hace cargo De todo lo que es A nivel médico Yo llegué al Granada Y la verdad Es que me ha sorprendido Gratamente Su forma de trabajar El profesionalismo Que tiene a nivel interno Y de jugadora Y de personas Que integran el Granada Y bueno Como te digo O sea No alcanza Para hacerse millonaria Pero por lo menos Yo actualmente Por ejemplo Estoy haciendo el curso Entrenadora Que también Que es algo Que me gusta hacer Que quiero dedicarme También Y que también Me lo permite Por lo que gano ¿Y ves alguna diferencia Tú? Claro Te has maravillado Con Granada ¿Ves alguna diferencia Por ejemplo Con tus pares masculinos Del Granada Respecto a ustedes? ¿O las condiciones Son similares? Similares A ver Las diferencias Están Obviamente Primero Ellos están en primera Y nosotras Están en segunda Después La cantidad De dinero Que ellos entran Pues no se diferencia Con lo que nosotros Quizás Le aportamos al club Y somos conscientes De ello Pero independiente De eso Creo que el club Ha aportado muchísimo Por el femenino Por hacer un equipo Que pueda subir A primera división Y Y a veces Yo siempre digo El dinero No lo es todo Y yo creo que Las personas Que componen El Granada Femenino Son muy profesionales Desde el preparador físico Hasta Ana Que es una ex jugadora Que es delegada Que se preocupa Hasta que no nos falte El papel En el baño Entonces Yo creo que Todos esos detalles Pues nos reconfortan A nosotros Como jugadoras Y hacen que Que veamos un club Unido Un club como una familia Y que tengamos Que tengamos confianza Cuando Cuando llegamos Por primera vez No, claro Es que importante La parte humana También cuando vienen Jugadoras de otros países Que uno Llega sola Con la familia lejos Y no Y también Las cosas que me estás diciendo Al final Son como cosas mínimas De cualquier persona O futbolista Profesional O de alto rendimiento Debiese tener Así que Qué bueno Que lo están viendo De esa forma Y ojalá Se pueda replicar Algún día Acá Pero por lo menos Podemos ver Podemos aspirar a eso Que tú estás viviendo En algún momento En Chile Bueno Dime Que yo veo Por ejemplo Siempre lo he reconocido Yo trato de seguir Lo que más puedo La liga nacional Y veo el avance Que he tenido Por ejemplo Santiago Morgin También sé Cómo es Paula Navarro Es súper detallista Súper preocupada De todo Que trata de que No se le escape Nada de las manos Y sé que Que viendo ahí Pues por las redes También veo el trabajo Que hace Carla Ureta Con los entrenamientos De kinesiología O de adaptación Y de preparar A la jugadora De forma muy profesional Y yo creo que Por ahí se está igualando Mucho A lo que se hace acá Que un cuerpo técnico Esté dedicado Al 100% En el trabajo De su jugador ¿Y tú crees De lo que has podido Me imagino Que estás siempre También con un ojo En Chile Y un ojo Allá en España Digamos ¿Crees que Como con eso avanza Santiago Comón Y todo Se vea más Para un corto Que un largo plazo Esos cambios A nivel de todos Los clubes Del fútbol femenino En Chile O crees que Hay que pensar Un poquito más Extendido A ver Yo creo que Santiago Morning Es mucho De lo que es hoy Gracias al apoyo Que le brinda el club Primero Y a la confianza Que le tienen a Paula Paula es una Es una persona Muy movida Gestiona muy bien Todo lo que ella necesita Y por ahí Yo creo que hace Mucha falta Jugarse las empresas Privadas Por el fútbol femenino Acá la primera Iberdrola La mantiene Por decirlo así O la patrocina Pues la empresa Eléctrica De toda España Que es Iberdrola Entonces Empresas privadas Hace mucha falta Que se la jueguen Por el femenino En Chile Y que tengamos Un avance Más allá Aparte De la gestión Que es necesaria Aparte De los clubes Sí bueno Eso yo creo Que también hubo Un antes y un después Por el mundial Yo creo que Partió en Chile Con la Copa América Con la cantidad De gente Que vio los partidos También hubo Ranking histórico De visualizaciones De los partidos Durante el mundial Porque siempre se decía Que el fútbol femenino Desfrentó No vendía Y la verdad es que Se han dado Acontecimientos Que creo que Se da para pensar Otra cosa En España Y otros países También se han llenado Estadios Entonces creo que Qué lástima Que haya que demostrar Y que pasen cosas Para que la gente Lo crea Pero por lo menos Ahí se está Se está cambiando Un poco el paradigma Creo yo Sí sí Es que es lo que tú dices Mira yo creo que La gran diferencia Que tenemos Que por ejemplo Los hombres Piden cosas Y se lo dan Para después rendir Y las mujeres Al revés Nosotros tenemos Que rendir Para que después Nos den Y por ahí La gran tranca Que tenemos Que deberían darnos Las condiciones mínimas Suficientes Para después Que nosotras rendir Y lo están haciendo Al revés Por lo menos Con las mujeres Entonces De a poco Ya se va abriendo Un poco Esa brecha Que está Ahí Estaba en la federación Y que ya hace un par de años Se ha demostrado Que se ha apoyado A la selección Y el avance Que ha tenido En el fútbol femenino En nuestro país De todas maneras Me gustó esa frase Que dijiste De rendir Que tienes toda la razón Muy certera Oye Bueno Margarita Quiero entrar A una parte Un poquito más delicada De tu carrera Pero creo que es bueno Sincerarla Y ver cómo ocurren Las cosas El 7 de mayo Del 2019 Tú recibiste No sé si fue esa fecha O tú lo escribiste En esa fecha Y fue el día anterior No tengo con precisión Pero recibiste Una muy triste noticia Que imagino Que te decepcionó Que fue cuando Te avisaron Que no ibas a hacer Llamada Para la selección Para el Mundial de Francia ¿Cierto? Este hito histórico De la selección chilena Tus palabras fueron Al día siguiente De no conseguir el objetivo Con mi club Zaragoza Recibo el llamado Al Cuerpo Técnico de Chile Para informarme Que no soy parte De las 23 convocadas Para el Tana Del lado mundial De Francia En 2019 Sin duda Un golpe duro Una noticia Que no te esperas Y que están Estando un sueño Por el que has trabajado Arduamente Cada día Para lograr ser considerada Fuertes palabras Bueno también Tú viviste Todo este proceso De la lesión Te recuperaste Le metiste Jugaste Te cambiaste De equipo Y finalmente No fuiste llamada Explícanos un poco Cómo fue ese choque Me imagino Que no te lo esperabas Cómo reside una persona Tú que has tenido Un proceso En la selección Que te conoce José Letelier No haber sido convocada Para este proceso Sí, sí La verdad es que Fue duro Yo de cierta forma Me lo esperaba Antes de mayo Me lo esperaba Cuando fue la fecha FIFA con Holanda Que si mal no recuerdo Es en febrero Que fue la última Antes del mundial Y si ya no soy convocada En la última fecha FIFA Antes del mundial Pues uno Se puede imaginar Lo que te viene Si bien es cierto Un golpe duro Una noticia Que la verdad Es que Yo creo que Como la esperaba Pero no quería Asimilarla Por lo que tú dices O por lo que escribí Que trabajé mucho Renuncié a muchas cosas Para poder ser considerada Pero Como también puse ahí Todo lo que estaba En mis manos Lo dejé Y ya hay cosas En el fútbol Que escapan De tus manos Que son Las decisiones técnicas Que son Los cambios Que son Las escenas Iniciales Que son Las citaciones Las convocatorias Y pues Ahí nosotras No podemos Meternos Si bien es cierto No fui considerada Creo que también Soy una persona Muy autocrítica Y creo que El nivel Demostrado Hasta esa altura Quizás no fue el óptimo Y también por ahí Pasó la decisión Y es respetable Y válido Y también Me hago cargo De esa parte A nivel deportivo Yo creo que En ese momento De mi 100% Si ese 100% Pues no alcanzaba Para el nivel Que esperaban de mí Pues Nada Obviamente Uno vive el luto Pero ya después Como siempre digo Mi mundo no se acaba Con la selección chilena Ni con el Granada Ni con España Ni con Chile Ni donde esté Mi mundo se acaba Con mi título Que es profesora De educación física Y se acaba Los 65 años Y te dieron Claro Imagínate Ya viste el duelo Pero Buscaste alguna Explicación Más allá O sea O recibiste La noticia Colgaste el teléfono Y lo asumiste O trataste De buscar un porqué Porque claro Decisión técnica Pero Al final Esa es como La frase Como bonita Como la frase Cuando preguntan A un técnico Por qué no ponen A uno A otro Obviamente Hay un esquema Hay un sistema De juego Hay un modelo De juego Pero Quisiste preguntar Por qué No estaba En tus óptimas Condiciones No sé Ahondar En la decisión No No La verdad Que A ver Andaría Si yo hubiese Podido hacer algo Si la decisión Hubiese podido cambiar Pero la verdad Cuando las cosas Ya están Prefiero Dar vuelta A la página Y continuar Mi camino Siempre digo Que el trabajo Que yo hago En mi club Es para dar El 100% Y si ese trabajo Pues lleva La consecución De una citación A la selección Pues bienvenido sea Y si no lo es Pues sigo a 100% En mi club Que son los que realmente Dueños de mí Dependiendo del club O donde esté Y creo que Andar más En la decisión Que ha tomado José Letellier Pues creo que Es innecesario No ayuda A sumar nada A mi vida Y como te digo Para mí es suficiente La autocrítica Que tengo Conmigo misma Que soy muy exigente Soy muy objetiva Y también la de mi familia Es innecesaria Bueno Me imagino Que pesa eso Viste todos los partidos Sí ¿Qué te pareció Bueno Desde afuera Y también Donde tú Conociste Tus compañeras También conoces La evolución De muchas de ellas Cómo partieron Etcétera ¿Qué te pareció El desempeño De la selección En el mundial? A ver Me pareció Una Una actuación Memorable Creo que Ir un mundial Y quedar A un gol De octavos de final En un grupo Con el primero Y con el tercero Pues yo creo que Te doy por hecho Que si estamos En otro grupo Estamos dentro Del octavo de final Pero lamentablemente El sorteo No nos favoreció Y por ahí Se complicaron Un poco las cosas Pero creo que Independiente de todo Se vio un Chile Muy competitivo Muy aguerrido Que no se llevó Una boleta De Estados Unidos Que uno piensa Las diferencias Que tenemos Con ella Y pues Yo siempre he creído Que esa selección Nunca entra a la cancha Pensando En perder Por poco Quizás pueda ser El pensamiento De muchos entrenadores Oye vamos a intentar Que no nos metas tanto Porque son Las número uno Y uno lo puede entender Pero sé que El pensamiento de ella Siempre fue Ir a buscar el partido O tratar de ganarlo Como se pudiera Pero yo creo Que es algo Para recordar Algo histórico Una participación Súper admirable Y Fue un momento Donde Se demostró Que la jugadora Tan comprometida Que todo el trabajo Que hicieron Durante dos años Pues dio su fruto A pesar de De que era en el camino Si realmente La verdad es que El grupo Ahora bien suicida Bastante Pero valiente Muy valiente Para el 70 Si el partido Con Suecia Si no es por el parón Pues quizás Rescataban un punto Si Yo te iba a preguntar Podrías decirme Quizás cuál fue el partido Que más te gustó Según lo que viste De Chile Así como que Como que se te infló El pecho A ver Obviamente Yo creo que Por el juego Que han mostrado Por la personalidad Que mostraron De querer comerse A Tailandia Por conseguir Un objetivo Grupal Yo creo que Ese partido Reflejó La personalidad Y la brutalidad Que tienen Las jugadoras Cuando tienen Hambre De conseguir De conseguir Si bien es cierto Tailandia En el papel Era un poco Más bajo Que nosotras En un mundial Puede pasar Cualquier cosa Pero en ese partido Creo que la personalidad Que mostraron El juego Que demostraron Lo plasmaron Al 100% Si yo creo Yo creo que Varias personas Nos quedamos Con esa Yaguita En ese partido De que Fuimos ahí Esperando Que pudiera Pasar el sueño De pasar A la siguiente Pase Pero bueno Al final Son ensayos Y errores Y la primera Experiencia Que eso es Lo que más Se valora Siguiendo Con el tema Del mundial Hay una frase Que dijo Una compañera Tuya Bárbara Que Criticó Un poco No me parecería justo Como culpar a eso Pero Criticó un poco Las decisiones De Letelier De no haber puesto En algunos partidos Cruciales Jugadoras Más experimentados Y le da Un poquito más De Oportunidad A las que están Recién empezando ¿Estás de acuerdo Con esa frase? Independiente Que yo sé Que la decisión De entrenador Es la decisión De entrenador Pero tú también Estás estudiando Para ser entrenadora Conoces Perfectamente Las habilidades Y las cualidades De las jugadoras De tus compañeras ¿Qué crees de esas frases? A ver Yo creo que Sí La experiencia Y la jerarquía En un mundial Obviamente pesa Yo siempre he dicho A pesar de que Cristian Ender Lleve la jineta En el brazo Solo que entre Cristian Ender Ya empezamos ganando Por la Por la Por la pinta Por la facha Por la presencia Que ella impone Con su altura Con su Con su Envergadura Y siempre Lo he pensado así Porque el fútbol Es así Después También soy partícipe De que los jóvenes No van a tener Experiencia Si no lo ocupan O sea ¿Qué más experiencia Quieren tener Una chica Grez Que en un mundial Adulto? Si bien es cierto También soy partícipe De que en esas Situaciones Pues físicamente Todas las selecciones Nos pasan por arriba Porque Genéticamente Pues Son diferentes A nosotras Porque nos llevan Años de diferencia Físicamente Pero Ver el contexto Ver los momentos Cuando sí Cuando no Y como Como bien recuerdo La mejor Cabecedora Que teníamos Era pardo Y estaba fuera Quizás Como lo que tú Estás diciendo Estoy pensando Que Claro Quizás La juventud También Y por ese tema Físico Apostaba también Quizás A hacer las Transiciones Más rápidas Quizás De que a lo mejor Con jugadores Más experimentales Y quizás Tenían una mejor Técnica O una mejor Decisión De la cancha Pero quizás No eran tan Rápidas Al momento De hacer la Transición Sobre todo En equipos Tan rápidos Como se afectó Chile Que En una lucha De igual Igual En un Contraataque O sea Si pilla La defensa De Chile Malparar Es imposible Que llegaran A alcanzar El ataque Del otro equipo Entonces Claro Puede haber sido Un poco así Pero Es una buena Forma también De verlo Según Sobre todo El ¿Cómo se llaman Los equipos Que enfrentaba Chile? Sí, sí O sea Yo siempre he dicho Que de afuera Es súper fácil Verlo Todos somos Dueños De la verdad Y yo haría esto Y esto Podría haber sido así Pero Hay que estar Donde las papas Queman En el momento Tomar decisiones Y saber que esas decisiones Pueden gustar O no pueden gustar Al resto Y tener que bancarte Todo lo que te pueda llegar Pero Pero sí creo que Que teníamos que ser conscientes De que físicamente Había muchas selecciones Que estaban Por sobre nuestra Por algo Por algo obvio Por ejemplo La raza negra Por algo genético Que por más que tú lo entrenes No va No va a ganarle Un sprint ¿Entiendes? Entonces yo creo Que por ejemplo Con Tailandia Que vimos Los últimos 30 minutos Que lo único que buscábamos Era desborde centro Desborde centro Y estaba la mejor Cabeceadora afuera Pues quizás Una de De esas soluciones Por decirlo así Era Meter a alguien Pues con experiencia Que sabemos Que Pardo Ocupa muy bien el cuerpo Que quizás podría haber ahí Conseguido alguna falta Algún penal Y eso te lo da la experiencia Cabe el tirano Y claro Chile siempre ha tenido Por ejemplo Claro También cuando nos enfrentamos Brasil También está ese problema Físico Más quizás Que con otros pares Subamericanos Y bueno También una grande característica Que tiene nuestra selección A mi juicio El balón de tenidos ¿Cierto? O sea Los tiros libres Los córners Ahí Por ahí entran más Los goles Más que a veces Te vas construida Entonces claro También hay un punto de valor Sobre todo Lo que tú me decías Ahí De los desbordes Bueno Pero eso Como tú dices Hay cosas Están en las papas Que van al final Es cuando uno ve un partido Y le grita a un jugador O le dice a un jugador ¿Por qué no? Y en verdad Claro Tú no estás ahí Con todos Los jugadores En contra Presionándote Y tenés que tomar Una decisión rápida Así que Sí Además que Entraban en ese partido Con una presión De que tenía que Meter tres goles Y tampoco Es fácil Psicológicamente Una presión Que te está viendo Todo un país Y Pues es difícil De llevar Y además Pues quedarte Al camino Como te has quedado También es complicado Y además Era un debut De que De que mucha gente No conocía Tanto tampoco Con el fútbol femenino Entonces Quizás Se empezó A dar un poquito Más la Copa América Y ya con esto Había muchas expectativas Además que Paralelamente La selección masculina No había No había podido Clasificarse a Rusia Entonces al final Como que Como que era Como más En ese sentido Respecto a esto mismo Bueno Yo sé que Tú has vivido Mucho El proceso Con José Leteriel Lo conoces muy bien Independiente de todo Pero ¿Crees que quizás Independiente de todo Lo que ha logrado Con la selección Se vienen cosas nuevas Se vienen jugadoras nuevas ¿Crees que José Leteriel Ha cumplido un ciclo Ya en la selección? A ver Yo no soy quien Para saber si ha cumplido Un ciclo Yo sé que El que puede decir Si ha cumplido Un ciclo o no Pues el jefe de él Yo la verdad Que como jugadora Y más estando Fuera de la selección No soy la más apropiada Para saber si cumplió Un ciclo O no cumplió Un ciclo Yo la verdad Que Me adapto A la situación Que haya Al entrenador Que haya Si actualmente Yo no estoy considerada Por José Leteriel Pues mi objetivo Va a estar 100% En mi club Si más adelante Mi objetivo Es jugar A unos Juegos Olímpicos Y sé que no voy a estar Considerada Para los del 2021 Pues seguiré Trabajando Si sigue Pues Pues seguir a él Si no Tratar de convencer Al que venga Hay que evaluar Pero hay que evaluar Según los criterios Que tenga su jefe Para ver si Se ha cumplido O no los objetivos Que se han propuesto A nivel de selección Y bueno Si ahora ha tenido resultados Y ganó un torneo En Brasil Que no se había ganado Nunca Pues Cumplir un ciclo No Al final El fútbol Es el resultado Y creo que A él Le han dado Las posibilidades Y las herramientas Para que pueda rendir Con Chile Y se está dando Fruta Perfecto Esperemos que si sigue El profe de Terier O quien venga Tenga ahí Mirándote todo el rato Para que te pueda Te puedas participar En nuestro Bueno Así que también Terminamos yendo Bueno Ya saliendo un poco El tema de selección Bárbara Quiero entrar un poco En lo que pasó Ya hace Una semana Que posteaste No me acuerdo Una semana O dos semanas El tema de la decisión Del no ascenso ¿Cierto? Actualmente Tú estabas participando En el reto Hilbert Dora ¿Cierto? Que eso es En el fondo Como la primera B Del fútbol femenino Porque igual Tiene una segunda división Que es la como tercera Si no me equivoco Acá que hablamos De la A, B y segunda Pero la segunda Es como la tercera Sí, sí Exacto Es primera Hilbert Dora Reto Hilbert Dora Y después primera nacional Pero es como Primera, segunda y tercera O primera Primera B y segunda Sí Igual Esa es la Esa es la Esa es la La jerarquía Pero Bueno, pero ya Está el reto Hilbert Dora Y Hilbert Dora Cierto Que corresponde A la B Digamos Sí Y este campeonato Lo que yo estaba averiguando Valco Rígeme Se divide por zona norte y sur En el cual Granada Que es el equipo Que tú juegas Cierto Pertenece a la zona sur Cuando se pausó Este campeonato Bueno, por el COVID Todo lo que sabemos El Granada Estaba según lo que veo acá A un punto de diferencia Con el puntero Club Deportivo Santa Teresa Y lo que veo acá Es que tenían Igualdad en goles convertidos Igualdad en goles a favor E igualdad en goles en contra Y que lo único que variaba Eran los partidos Empatados y perdidos O sea, de hecho Me parece que Las victorias son Equivalentes Según la tabla Que estoy viendo Bueno Cierto Ese contexto ¿Está bien? Sí Supongo que sí Y ahora Tan 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 Estantivo No me lo sabía Pero sí Creo que sí Tengo la tabla Espero Estar bien Pero ya Es que sale una B Que imagino que son partidos Vencidos Pero ya Bueno Bajo ese contexto El punto es que Estaban a un punto El punto es que Estaban a un punto Estaban rondando Bueno y de pronto La semana pasada Ustedes reciben la noticia De que Se ha por terminado El campeonato Sin ascenso Ni ascenso Y sí se definieron Pero sí se definieron Los campeones ¿Cierto? De la Primera edición Tú escribiste algo También En tu Instagram De que En el fondo Se derrumba un poco El sueño ¿Cómo recibiste Esta noticia? ¿Qué se estaba conversando? Cuéntame un poquito El contexto Del fútbol español Sobre todo femenino Respecto a esta decisión Mira Ayer Le he dado una charla A unas niñas De Guachipato Y me canso Un poco de De sentimiento Encontrado Que hasta el momento Mi paso por España Ha sido más negativo Que positivo Si lo vemos En cuanto a resultados ¿No? El primer año En el Sporting Pues me lesioné El segundo año En el Zaragoza Que elimina El playoff El tercero A un punto De subida Primera Por esa forma Se ve un poco Desgraciado Vivir aquí en España Pero la verdad Que Como te digo Y te repito Soy una jugadora Súper autocrítica Y creo que El hecho De que nosotros No tuviéramos Primera En el momento De la pandemia Absolutamente Es culpa nuestra Nosotros Te lo afirmo Éramos Yo creo Que el mejor Equipo De la categoría Sin duda Pero Regalamos puntos Donde no teníamos Que regalar Empatamos partidos Donde no teníamos Que empatar Y esa responsabilidad Es absolutamente nuestra La responsabilidad De haber quedado A un punto De Santa Teresa Independiente Que nos tocaba Jugar todavía Con ella En el partido De vuelta Es nuestra Nosotros Teníamos todo El equipo Y toda la herramienta Para estar En esa posición Y por ahí En la autocrítica A nivel individual Y a nivel También grupal Que por más Que nosotras Tengamos una decisión De la federación Que también Me parece injusta Y me parece injusta Porque creo que Como nosotras Hicimos las cosas mal En la temporada Y no estamos primeras Y no subimos Pues los que están Últimos en primera También hicieron las cosas mal Para estar último Y penúltimo Entonces también Deberían haber bajado Es mi pensamiento Así como nosotras No íbamos primera A un punto Y no se nos dio La chance de jugar Pues en primera También debieron bajar Y si no va A mí parece Si hace uno También hace el otro Pero no uno sí Y otro no Y si no Pues da la temporada Por nula Si ya al final Es una temporada Atípica Que no está En las manos De nadie Que te pide una pandemia En la mitad De la mitad De temporada Y ya si ves Que se te va Todo al carajo Por decirlo así Pues anula La temporada ¿Sabes? Déjalo todo tal cual Como está Pero No nos dejes A unos sí Y a otros no ¿Sabes? A mí parecer Y como te digo Pero la responsabilidad Es absolutamente muestra El sueño se quedó ahí Subió el primero Y nada Esa es mi opinión ¿Cuántos partidos quedan Más o menos Para que se terminara O por lo menos Para ustedes Llegar ya Como a la siguiente fase Porque creo que El primero del sur Con el primero del norte Se han enfrentado ¿Cierto? Subía solo el primero ¿Ah? Subía solo el primero De cada grupo Ah Nada que ver Perdón De haber leído otra cosa Perdón Ya Perfecto Sube directo Sube lo Nos quedaban Nos quedaban Ocho partidos Uno de ellos Era contra el Satan Teresa Que era el primero Y Y A primera vista Nuestro calendario Era mucho más accesible Que el de ella Entonces Más chances Teníamos nosotras De subir Que ella Ya perfecto Ay la última parte Perdona Se cortó un poco No te escuché La última parte Disculpa Que a primera vista El calendario Que nos quedaba De las ocho jornadas Era mucho más accesible Para nosotras Que para ella Entonces Era mucho más Más partible Que subiéramos Nosotras Que subieran ella Perfecto Estaba viendo Que igual Ha habido Mucha crítica Al respecto O sea No me acuerdo La de qué equipo Hablaba Pero era la primera edición De España O sea De España Encontraba extraño Esto de definir Campeones Campeonas Pero bloquear Pero bloquear Los ascensos Y ascensos La federación Cuando nos informó Esto ¿No Vio un argumento O como que informó Y ahí quedaron No No La federación Pues al final Una charla De rubiales En este caso Nos planteó Que estábamos Por detrás De los juveniles Y si tú te pones A pensar Si una primera edición Femenina Está por detrás De los juveniles Pues son seis categorías De hombres Antes que van Antes de nosotros Entonces así Así es muy difícil Avanzar No Lógico Y comparativamente ¿Cuál fue la decisión De masculino Por ejemplo? A ver Yo entiendo Que la La decisión Del masculino Por lo menos De primera edición Continúa Por la cantidad De dinero Que ha ido por medio ¿No? Eso yo lo entiendo Pero Pero después Por ejemplo En segunda vez Si no mal recuerdo En segunda Si se iban a jugar Playoffs De ascenso No va a haber descenso Pero si se va a jugar Playoffs de ascenso Pero también ahí Se escudan un poco En que la El formato De competición De ellos Pues preveía Ascenso El nuestro Claro Muy Muy No sé si se justifica Lo de los formatos Como que Las decisiones Están distintas En realidad Pero si me dices Que se toman Las decisiones así Pero bueno La ideal nuestra Es que se hubiesen puesto En la realidad De cada competición Y tomaran una decisión De acuerdo a Al contexto Que tiene cada competición ¿No? Porque Como te digo No es lo mismo Estar Por ejemplo En el grupo Sur Éramos tres o cuatro Equipos Que estamos a dos puntos De diferencia O sea Nosotros íbamos A un punto del primero Y a dos del tercero Entonces Y en ocho jornadas Que puede pasar Todo 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 Entonces Por ahí Era más Objetivo Meterte en un play Con los cuatro primeros De De mi liga Que Que suba el primero Que Que lo pilló ahí Por Por circunstancias De De la competición Oye Valores Bueno Independiente Bueno De esta situación Y todo Que se ha hablado Del Ya Tomaron esta decisión Pero ¿Qué va a pasar ahora Para el futuro? ¿Qué se habla Del retorno Del fútbol Femenino? O sea Claro Porque lo otro Me decís Que se tienen que terminar Se tienen que volver a jugar Pero que Mientras usted Aquí ya Se empieza a vivir Como unas vacaciones Hasta esperar Cuando vuelva La segunda temporada ¿Cómo es? ¿Qué se ha hablado Del retorno femenino? Hasta el momento No han mencionado Nada Del retorno Ni eso Pero Nosotras creemos Que es lo que Corresponde a cada temporada ¿No? Si bien es cierto Ahora entramos En un receso Por las vacaciones Más adelantadas De lo normal Porque generalmente Las vacaciones Son en junio Pero Y las pretemporadas Empiezan normalmente En agosto Y todavía Queda Queda tiempo Para eso Supongo que Que con el tiempo Van a ir Retomando Un poco Toda la La información ¿No? Porque por el momento No sabemos nada Y estamos todavía Con el cierre De De temporada De esta Que está pasando Bueno y tú Con esto Bueno Justo decía Ahora Que te ha tocado Como mala pata Casi literalmente En tu aventura En España Pero Esto Considerando todo eso Te ha hecho replantear Algo ¿Tú Quieres seguir O sea Quieres esperar Que todo se calme Para seguir Para seguir ahí Teniendo tu expectativa En Granada ¿Qué esperas Para el futuro Por ejemplo Emigrar a otra A otra liga Quizás más competitiva ¿Cuál es tu expectativa? Y si esto te ha hecho Bueno Yo creo que a todo el mundo No ha hecho reflexionar De alguna forma u otra Pero te lo pregunto más En el aspecto futbolístico De Si te ha hecho replantear Cosas Digamos Sí Sí La verdad Que me he replanteado Muchas cosas Pero una de las cosas Que no voy a Que no voy a Darme por vencida Por decirlo así Que le voy a torcer La abrazo Al destino Que me ha tocado En España Pero la verdad Es que a mí me ha servido Muchísimo A nivel personal A nivel deportivo Me ha servido mucho Para crecer Para conocerme Como persona Como futbolista Para tomar decisiones Yo ahora Actualmente Como te digo Estamos Esperando Novedades del club Pero mi intención Siempre va a ser Seguir creciendo Mantenerme En lo posible Acá en España Por lo menos Hasta que mi rendimiento Yo diga Estoy conforme Con lo que estoy viviendo Y con lo que estoy pasando Y he logrado Llegar a la mejor versión De Barba Y mientras eso no pase Pues no me voy a rendir Seguiré trabajando Trabajaré con gente Experta Que también puede ayudarme En algún momento Con algún psicólogo deportivo Si así lo requiero Y nada La gente que me conoce Sabe que no No me doy por rendir No me doy fácil No me doy por rendir fácil Así que Como te digo Más que negativo Lo tomo como Una experiencia De crecimiento De fortaleza mental Personal Y deportivo ¿Te gustaría Por ejemplo Llegar Yo sé que te quieres Mantenerme en España Pero te gustaría Por ejemplo ¿A aspirar ya A una liga En Estados Unidos Por ejemplo? Sí No, no Yo no me cierro Las puertas De nada Pero para ir A Estados Unidos Primero tengo A emprender inglés Bueno Pero ahí Sobre todo En el mundo del futuro Hay muchos latinos Quizás No, pero Por lo menos Acá estoy Estoy bien Me acomoda mucho La cultura El país Ya lo conozco bastante Salgo continuamente De mi zona de confort Por lo menos Hace tres años He cambiado Tres veces de equipo Tres veces de ciudad Tres veces de personas Y la verdad que A ver Si bien es cierto Me gusta Pero también Trato de encontrar Un poco de estabilidad Y un poco de De tranquilidad Por decirlo así En el sentido También deportivo ¿No? Hasta que no encuentre Mi nivel Pues lo seguiré buscando Perfecto Bueno ahorita Mira Hay una pregunta Que dejaron acá De J. Super Saiyan Club Es un gran nombre Y preguntó Y también lo escuché Lo leí en varias partes Si volverías Al fútbol chileno Y también me preguntaron Si volverías A Colo-Colo Me hace mucho Esa pregunta Pero sí La verdad que Sí volvería Porque creo que A medida que pasan Los años Las cosas Van mejorando En mi país A nivel De profesionalización Siempre he dicho Que O en el momento Que supe Que Jaron Ma y Nicole Iba a hacer Parte de Colo-Colo Sabía que Iba a haber Un crecimiento En el femenino De en cuanto En cuanto a apoyo En cuanto a herramienta Que iba a seguir Por esa senda Y la verdad Que no Veo que no me he equivocado Que Ha entrado a las mujeres En el monumental Y ha hecho Muchas cosas Por Por seguir Fortaleciendo La rama Femenina Y Siempre lo he dicho Colo-Colo Es el club De mi amor A pesar de haber Pasado por Universidad de Chile Que también lo respeto Y respeto mucho A la gente Que está ahí Las valoro Pero obviamente Que si vuelvo a Chile Me encantaría Que fueran Colo-Colo Buenísimo Ahorita te dejo Un último espacio Si quieres dar Algún mensaje Para Los que estamos Acá en Chile Viviendo Porque tú ya has vivido Cosas adelantadas También te quiero dar El espacio Si quieres dar Un mensaje A niñas Que quizás Están pensando En ser futbolistas Esto es un espacio Que te quiero regalar Para ver si quieres Dejar algún mensaje Respecto a lo que tú quieras No El que siempre digo Agradecierte a ti Por el espacio Sonax Mixta Por toda la difusión Y todo el trabajo Que tuvieron que hacer De gestionar Este espacio De poder comunicarnos Muchísimas gracias Por todo el trabajo Que hacen Por lo interesada Y te informada Que están Porque a veces Nos ha tocado Que nos entrevistan Y a veces Ni siquiera Salen de nosotros Entonces Eso se agradece Toda la información Que tienen Y toda la dedicación Que le ponen Y a las niñas Nada Solo decirles Que sigan luchando Por sus sueños Que se puede Por muy difícil Que las cosas Se pongan en la vida Siempre se puede Si uno lo quiere Y nada Que sigan estudiando Que no dejen de estudiar Y Nada Que sean felices Y disfruten De lo que hagan Ya pues quería Muchísimas gracias Por tu tiempo También Quiero dar el contexto De que A la pobre Le pedí Pero lo más tarde Que podía Porque Estamos a seis horas De diferencia Y entonces Me dijo Ya sabéis Que en verdad Mi límite Es hasta las once De la noche Y igual Igual es como duro Yo hasta ahora Estoy casi que metida En la cama De la curruca Así que El aguante La espera Tu discusión De siempre Y espero Que pronto Te veamos Jugar partidos Después quizás En Chile Y después quizás Como de té Espero Y bueno Cualquier cosa Por supuesto Que cuentas Siempre con su amistad Que te vayas Muchas gracias Un abrazo Un abrazo Chao Chao Chao